2, 1, Q Nuestro invitado especial del día de hoy, Mike García, cuéntanos Mike, ¿cómo estás el día de hoy? Hola pues, bien agradecido de estar aquí, con mucho gusto Ahora sí que, ¿qué te tomas? Mira, pásale a los barridos Sí, ahora vamos a empezar con algo Oye, pues para estar un poquito en confianza, mira, déjame que te invite un Alfonso 13 ¿Por qué no? Para que me hagas compañía Y por qué no nos empieces a contar un poquito, ¿quién es Mike García? ¿Qué hace Mike García? Bueno, soy compositor, soy originario de Manzanillo, Colima Yo voy a recibirlo bastante tiempo aquí en Morelia, entonces también me siento parte ya más que nada de aquí Hace un año que empecé a subir mis canciones a YouTube Y comenzamos con este proyecto de Mike García Music Pues vamos dándole Un año, híjole, ya es algo, ¿eh? Pero también es como de que, pues, ¿qué fue lo que te motivó a ti para comenzar con este proyecto? Me imagino yo que obviamente el gusto por la música, claro Pero, ¿qué fue lo que hizo así como que tú dijeras, ¿sabes qué? Me voy a aventar, a ver qué pasa, a ver cómo sale Pues llevo tiempo componiendo, de hecho, desde que estaba niño escuchaba a Iván Sebastián Y siempre quise cantar y componer con él Entonces, después empecé a ver que algunos músicos subían sus canciones a YouTube y eso para que la gente las escuchara Y me animé a hacerlo y conocí a después varias personas Y cada vez fui, pues, se volvió un poco más a la música Entonces, ahorita ya tienes tú canciones de tu autoría también Sí, todas las canciones Esto es bella Sé que no olvidaré el sabor que me dejaste en el corazón Y la pasión Que hubo entre tú y yo En el espacio exterior Era tan bella Pero ya se fue Como el vino en su piel Que yo bebí ayer Que yo bebí ayer Amigos, acabamos de escuchar De ella Hijo de qué canciones La verdad que Ahora es que Al calor de las copas Platícanos un poquito Él te inspiró para escribir esta canción Ok, pues Como se escucha la letra Yo creo que Es fácil de explicar El significado de la canción Pues es Básicamente El amor de una noche Algo que no se espera Pero al final Al final como que Sucede Se da Te digo Mira que Al calor de las copas Esto no puede pasar Amigos Oye Y cuéntanos un poquito más De tus canciones ¿Cuál ha sido tu éxito? Como que más le ha gustado A la gente El que más han recibido Así con mucho cariño O el que a ti más te ha gustado De todas las canciones Que tienes ¿Cuál es tu favorita? Ok, pues Se puede decir Que cada canción Es como un hijo No podría elegir Exactamente Una canción Pero De las primeras Rolas que subimos Una que se llama La canción De la rocola Yo creo que Es la que más Ha aceptado Al público Y pues Es la que siempre Siempre tiene Siempre a cantar Oye De tus planes O futuros Cuéntanos Un poquito ¿Qué tienes? ¿Ya tienes videos Originales De las canciones O planeas? ¿Qué tienes un poquito A futuro pensado? Precisamente Va a cumplir un año La canción De la rocola Que se estrenó En YouTube Y en Spotify Entonces estoy planeando Hacer un video Un video oficial Y próximamente Un video plan Para celebrar el año En la vida Estadio Estamos bien Tú ya sabes Si necesitas Movernos Aquí hablamos Aquí hablamos Fuimos con esta canción Que se llama El día que me dejaste Porque no siempre Los hombres somos los malos Sabes que las chicas Se guardan muy mal Y bueno Ahí nace esta canción El día que tú Me dejaste Yo sabía qué hacer Con obra de amor Desluzaste mi corazón Y ese día que tú Me dejaste No podía de hablar Ay, 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 dolor Como duele El interior Y es que tú Me olvidaste De las cosas Que yo pedí No me subiste a amar Y ahora te vas De mí Ya nunca más Y nunca volverá Shubi-luba Shubi-luba Y vale más Que no lo intentes ya Shubi-luba Shubi-luba Ya no quiero Amigos, ¿qué creen? Pues ya casi se nos terminó El programa Mike, muchas gracias Por habernos acompañado Por haber estado con nosotros Cuéntanos a la gente Cómo te puede encontrar En las plataformas digitales En dónde puede conocer tu música Ok, pues estamos en Spotify Como Mike Garcia Music Por el Mayus Class En Twitter también En Instagram Estamos con Mike Y un bajo García Y un bajo Music En Facebook Y en Facebook Mike Garcia Music Para que me encuentren por ahí Ahí tenemos canciones Les ponemos los links Y todo Para que se vayan a escuchar algo Bueno, pues de todas formas Por aquí abanita Les van a estar apareciendo Sus redes sociales Mis redes sociales También para que no se les olvide Seguirnos Oigan y vayan a escuchar la música De Mike Que en verdad Este, canta muy bonito Muy, muy, muy bonito Y apoyen su proyecto Ya saben Y bueno Yo no me quiero despedir Sin que antes nos cantes Otra canción ¿Te parece? Sí, vamos a terminar Con una canción Que ya les comienza a ratito Se llama la canción De la roja Espero que la disfruten Y gracias por la invitación Bueno Vamos a escucharla Bueno, me despido Espero que escuchen Esta canción En Spotify Y en YouTube Ahí se les regalo Todos los días Que quieran escucharla Vamos con esto Que dice No he dejado De pensar En esta vez Que nos hicimos En medio de la oscuridad Por entre lo desconocido Por la libreta Entre los pies Y con la lluvia No te preocupes Por tus pies Con lo que sea Te ves bien No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video.